Hola, hola amigas, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Aquí les traigo otro video en CVS con las compras que me fui a hacer, así que acompáñenme. Bueno, también si es la primera vez que ven uno de mis videos o visitan mi canal, por favor suscríbanse, compártanlo, pongan el like para que más personas vean las ofertas que nosotros vamos a hacer a la tienda de las CVS y para que vean también cuánto es lo que pagamos con estos productos usando cupones. En mis videos yo les digo qué pones utilizar y también les digo qué producto agarrar para que nunca tengan que pagar ustedes un producto a precio completo. Bueno, vámonos con estas ofertas, amigas. Miren, estas ofertas empezaron octubre 13 y se terminan octubre 19. Así que tenemos una semana completa para hacer estas ofertas. Para hacer estas ofertas yo tenía un total de 22 extra bucks, así que esos fueron los que utilicé para pagar estas ofertas. Miren, la primerita oferta que me fui a hacer fue esta del Revlon. En el Revlon nos está diciendo que un producto nos va a costar a precio regular y el otro nos va a costar al 50% de descuento, pero no nos regresan extra bucks para esos productos. Así que yo compré este producto de Revlon. Es un maquillaje que dice For Already Candid. Hay producto más grande, este es más pequeño. Así que este está al precio de $9.99 por si ustedes lo quieren comprar. Entonces la oferta me queda de esta manera. $9.99 menos $5 de un cupón manufacturado que tenemos y más aparte un cupón de la caja roja de $5 que me dio esta semana. Se hace un total de $10 en cupones y solamente por comprar ese producto, amigas, si el producto está a $9.99 y yo estoy dando $10 en cupones, el precio se ajusta y hay una diferencia de un centavo que no sale de mi bolsa. Entonces se puede decir que esta compra me queda gratis porque estoy dando más en cupones de lo que estoy pagando. Así que esa oferta, amigas, nos queda a un excelente precio utilizando solamente esos dos cupones que yo les acabo de mencionar. Otra oferta también que hice, amigas, fue la de los Kleenex, ok. Esta de los Kleenex, estos están a $0.99, ok. Se los muestro aquí en el flyer. Están a $0.99, pero tenemos un cupón en la aplicación de $0.50 app only. Yo lo mandé a mi tarjeta y también tenemos un cupón manufacturado de $0.25. Entonces esos Kleenex nos quedan, cuestan $0.99, menos $0.75 en cupones. Queda a pagar $0.24 solamente por estos Kleenex. Y les voy a mostrar, son los que tienen $0.75 Kleenex para arriba, creo que califican los de $0.30 para arriba. Vean el cupón, pero yo estos fueron los que agarré y había demasiados, amigas. Así que $0.24 solamente por esos Kleenex. La otra oferta también que fui a hacer, amiguitas, fue esta de los chocolatitos. Aquí está la oferta. Están a tres paquetitos de chocolates por $8.00. Al comprar tres nos van a regresar dos extra bags y estos fueron los que yo compré. Y pues hay que comprar ahorita porque se nos avecina el Halloween y como saben, pues vamos a necesitar bastante candies para los pequeñines. Y bueno, esta oferta me queda así, amigas. Son $8.00 por esas tres bolsitas. Tenemos un cupón manufacturado de $2.00. Más aparte tenemos otro cupón de $2.00 de la caja roja. Se hace un total de $4.00 en cupones, rebajando esos cupones. Pagamos $4.00 de nuestra bolsa, pero nos regresan dos extra bags. Haciendo la compra solamente por $2.00 dividido entre los tres paquetitos, nos sale como a $0.66 cada bolsita de estos M&M's. Así que se me hace una compra excelente para estos dulces. La otra compra, amigas, también que fui a realizar fue esta de el desodorante Michum. Para esos tampoco no nos están regresando extra bags, pero está a $2.99 y tenemos un cupón de $2.00. Entonces yo agarré este producto, había para hombre o de mujer, yo quise agarrar este. Entonces mi total es $2.99, rebajando ese cupón de $2.00. Solamente pago de mi bolsa $0.99 por este producto que ustedes ven aquí. Otra oferta más, amigas, es también esta de la Vino. El la Vino nos está diciendo que compramos uno a precio regular y el otro nos va a salir a 40% de descuento. Más aparte aquí mismo dice que nos va a dar la caja roja un cupón de $3.00 de descuento en la cajita esa del Extra Care Center. Así que esta fue la mascarilla que yo agarré, amiguitas. Ese cupón era de $3.00 y esta mascarilla costó $3.19. Así que pagué solamente $0.19 por esta mascarilla. Y miren, es esta. Se las muestro para que ustedes sepan cuál es. Ese cupón va a aplicar perfectamente para esta mascarilla. Entonces, aquí les muestro cómo sea el papelito. $3.19 es lo que cuesta esa mascarilla. Menos $3.00 de cupón, vamos a pagar $0.19 de nuestra bolsa. Acuérdense que ese cupón lo va a imprimir la máquina roja. Otra oferta también, amigas, con la que quedé yo encantada fueron esta de los rastrillos. Los rastrillos nos están diciendo que si gastamos $15 dólares, aquí está en el flyer, si gastamos $15 dólares nos va a regresar 5 extra, ¿ok? Entonces, esa oferta, amigas, me queda de esta manera. Estos fueron los rastrillos que yo agarré, ¿ok? Agarré tres paquetes de estos y la oferta queda a $5.99 cada producto de estos, ¿ok? Entonces, se hace un total de $17.97, pero tenemos $12 dólares en cupones. Pagamos $5.97 de nuestra bolsa, pero nos regresan cinco extra bags, haciendo la compra por $0.97. Dividido entre tres productos, nos queda a $0.32 cada producto de estos, que se llama, hace un precio excelente, amigas, para rastrillos. Y los cupones que tenemos es, utilicé dos cupones del periódico de $3 dólares cada uno. Hay un cupón manufacturado en coupons.com que ustedes pueden imprimir, o también está el cupón de $3 dólares en un producto de estos en la aplicación de la CVS. Pueden utilizar también ese, porque el máximo de los cupones que podemos usar del periódico solamente son dos. Entonces, ahí es donde utilicé yo dos de los manufacturados de los periódicos, y ya sea uno de coupons.com o uno de la aplicación, ¿ok? Y más aparte, utilicé el de $3 dólares de descuento en la compra de 12 de rastrillos. Ahí es donde tenemos los $12 dólares en cupones. Así que, esta oferta, amigas, nos queda a un excelente precio utilizando esos cupones. Amigas, también la oferta del Rimmel nos dice que si gastamos $12 dólares, nos van a regresar ocho extra bags. Estos fueron los productos que yo compré. A mí me encantan los delineadores. Entonces, miren, estos valen al precio de $6 dólares y 99 centavos. Yo compré dos de ellos. Entonces, la oferta me queda de esta manera. $6.99 por dos es un total de $13.98. Tenemos $7 dólares de cupones. Rebajando esos cupones, voy a pagar un total de $6.98. Me regresan ocho extra bags. Haciendo la compra solamente un money maker porque estoy recibiendo más de lo que estoy pagando. Así que hay una diferencia de un dólar y dos centavos. Que se dice es un money maker porque, pues, me están dando más de lo que yo estoy pagando. Y me regresan mis ocho extra bags. Así que esa compra también quedé maravillada, amigas. Porque, pues, fíjense, todos los productos que me traje utilizando esos cupones. Y les voy a decir a continuación lo que pagué. Todos los cupones aplicaron perfectamente, amigas. Ah, pero antes de esto, déjenme les digo los cupones que utilicé para el Rimmel. Fueron dos cupones que salieron, si no me equivoco, fueron en el periódico de septiembre 22. Fueron dos cupones de $2 de Rimmel. Y más aparte, utilicé el cupón de $3 de descuento en la compra de 12 de cosméticos. Ahí es donde salen esos $7 en cupones. Ok, ahora sí. Miren, aquí está mi recibo. Todos los cupones pasaron perfectamente, amigas. Hoy no tuve ningún problema. Miren, todos los cupones están aquí. Y aquí están los cupones que me dio la caja roja. Los 5 del Revlon. 3 de 12 en Shave. También está 3 de 12 cosméticos. Los 3 dólares del Select Aveno que les digo para esa mascarilla. Y aquí están todos, no tuve ningún problema. Los del Kleenex. Y aquí solamente rolé un total de 18 extra bucks. Ok, yo tenía 22 y solamente rolé 18 extra bucks. Me traje 12 productos de la tienda, amigas. Y miren, pagué 37 centavos de mi bolsa. Pero obviamente, pues tuve que pagar el impuesto. El impuesto son 3 dólares y 92 centavos. Mi compra total fue de $4.29 por estos 12 productos. Ya saben que de aquí, pues no me escapo de los impuestos. Y miren, me ahorré el 100% de la compra. Y pues yo, amiguitas, encantada, obviamente, por estas compras. Porque miren, me regresaron 8 dólares por los Rimmels. Ok, me regresaron los 5 dólares por los SkinMate. Y me regresaron estos 2 dólares por haber comprado los M&M's. Y estos se me quedaron porque solamente rolé 18 extra bucks. Y yo tenía 22, así que ahora miren, tenía 22 extra bucks. Rolé 18 extra bucks. Gasté 37 centavos más impuestos, que fueron $4.29. Ya todo junto con impuesto. Entre 12 productos me salió 35 centavos cada producto. Si yo solamente lo hago en el dinero que salió de mi bolsa. Porque obviamente, pues rolé dinero de la tienda. Así que ahora tengo 19 extra bucks. Y si yo tenía 22, pues quiere decir que perdí como 3 extra bucks. Y obviamente, pues más el dinero que tuve que pagar. Pero saben que tenemos siempre que pagar algo. No podemos solamente llegar a la tienda y agarrar el producto gratis, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, así que, amigas, este es el video que yo les subo por ahora. Ojalá y ustedes tengan esos cupones y puedan realizar estas compras. Y pues ya saben, si tienen alguna pregunta, sugerencia, comentario, por favor comenten. No olviden suscribirse, ponerle el like a mis videos. Y nos estamos viendo pronto en un próximo video. Que pasen una excelente mañana y suerte con sus compras. Bye, bye.